Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides de tu vida es la mayor empresa del mundo, solo tu puedes evitar que ella vaya en decadencia, hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, un camino sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo. Amor en los desencuentros Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, compresiones y periodos de crisis. Ser feliz no es la fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Ser feliz no es atravesar desiertos fuera de sí. Va a ser capaz de encontrar un oasis en lo recondito de nuestra alma. Es agrandecer a Dios cada mañana por un milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Es saber hablar de sí mismo. Es tener coraje para oír un no. Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a tus hijos. Mimar a los padres. Tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos dieran. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener la madurez para decir, me equivoqué. Es tener la osadía para decir, perdóname. Es tener sensibilidad para expresar, te necesito. Es tener capacidad de decir, te amo. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo un nuevo. Pues así serás más apasionado por la vida. Y descubrirás que el ser feliz no es tener una vida perfecta. Sin usar las lágrimas para regalar una tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la paciencia. Usar las fallas para escurtir la serenidad. Usar el dolor para lapidar el placer. Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Y cada día es una nueva ilusión. Comienza tu día con una sonrisa y busca en el cajón de los sueños por cuál de ellos tienes que luchar hoy. La felicidad es como un control remoto. La perdemos a cada rato y nos volvemos locos buscándola. Y muchas veces sin saberlo, estamos sentados encima de ella. En la vida a veces se gana, otras veces se aprende. Cuando compruebas que nada es demasiado importante, eso es la felicidad. Lograr el éxito es alcanzar lo que te propones. Pero no siempre traes felicidad. La felicidad es querer y estar conforme con lo que tienes. Hay un punto en la vida en el que te das cuenta quién es de verdad importante para ti. Quien ya nunca importa más. Quien nunca importó y quien siempre te importará. La meta más grande que debemos plantearnos es estar satisfechos con lo que logramos. Quien no es feliz con poco, no lo será con mucho. La felicidad es algo que cada uno lleva en sí mismo. Muchas veces sin darse cuenta. Acércate a quien te hace feliz. Pero trata de acercarte también a quien no puede ser feliz sin ti. Aquellos que pasan contigo sus noches más oscuras, son los que merecen pasar contigo tus días más brillantes. Tan solo una pequeña palabra con cariño puede llenar un corazón de felicidad. No te desanimes. Hay cosas que pasan por algo. Como también hay cosas que por algo no pasan. Siempre trata que tus metas no te alejen de lo que de verdad te aman. Las personas más felices no tienen las mejores cosas. Simplemente aprecian las cosas que tienen. Cuando la felicidad de alguien es tu felicidad, entonces eso es amor. Nunca permitas que estas tres cosas controlen tu vida. El pasado, la gente y el dinero. Regala tu sonrisa a quien la merezca. Tu amor a quien lo valore. Tus lágrimas a quien te acompañe. Y tu vida a quien te ame. Nunca trates de correr por alguien que no daría ni un paso por ti. Si alguien te hace sonreír, es porque te hace bien. Si te hace bien, no lo dejes escapar. Olvídate de tu orgullo. Suelta tu impaciencia. Borra los malos recuerdos. Pero sea lo que sea que hagas, no vayas a perder la fe. Nunca te lindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. El truco para ser feliz está en querer. Pero si nunca nadie te hubiera decepcionado. No hagas con el amor lo que hace un niño con un globo. Al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable. Que las personas están tristes. Que las personas están tristes si estoy triste. Que todos me quieren si yo los quiero. Que todos son malos si yo los odio. Que hay caras sonrientes si les sonrío. Que hay caras amargas si estoy amargado. Que el mundo está feliz si yo soy feliz. Que las personas son agradecidas si yo soy agradecida con ellos. Perseguir la felicidad es la carrera de toda una vida. Nunca es tarde para hacer lo que te hubiera gustado ser. La vida es demasiado corta para despertar con remordimientos. Por lo mismo, creen que todo pasa por alguna razón. Si te dan una segunda oportunidad, agárrala con ambas manos. Si cambia tu vida, deja que cambie. Nadie dijo que la vida sería fácil. Solo prometieron que valdría la pena vivirla. Es el día más bello hoy. La cosa más fácil, equivocarse. El mayor obstáculo, el miedo. La mayor desgracia, el abandono. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La primera necesidad, comunicarse. El mayor misterio, la muerte. El peor sentimiento, el rencor. El mejor regalo, el perdón. La fuerza más potente del mundo, la fe. La protección efectiva, la sonrisa. La más imprescindible, el hogar. El mejor remedio, el optimismo. Las personas más necesarias, los padres. La ruta más rápida, el camino correcto. La cosa más bella, el amor.